TALOR BOT THE FUCKIN FLEX TSQ, nuestro nombre a mis hombros Si con uno ya te cagas ahora son dos No que cubras que no tiene fondo Loco, ni me vendo ni te compro No es que me haya cuadrado más que dos redondos Tengo más tablas que un longboard El hip hop perdido como un guiri sin el tom Me armando un quilombo con mi combo Yo quiero el mando del mundo, me mondo Déjate de movies, tengo la cabeza como un bombo Crecer ya no es ser un pipiolo Nadie le toca los huevos a la B Condor Tu hazlo y se monta la de Rambo, dos rombos Si no riegas no ganas, se la saben hasta Hong Kong Más underground que un topo Esto ya alegro, mano en tropo Debuto ya noto, el beato es el menos devoto Mamá, te lo devoto Por ti me agoto, por ti lo agoto Más cuidado, te te quiero un cigoto Soy un genio cuando te froto Esto va dando su fruto, me equivoco Yo ni me invento, ni te viendo en la moto Que chupa gasolina y tiene los frenos rotos Tienes los frenos rotos La suerte no está de mi parte, parte de mis ganas de ser un cobarde Su aroma se lleva consigo todo lo vivido sin ella en mutarse Mi mente me dice que sigo dormido, que ya es hora de despertarse Será que mi orgullo por fin se ha comido las ganas que tengo de hablarte Me siento un drogadicto como poco, puto El nochero te lo pico igual de fácil que el peluco Me atimas con el choco y te voy a dejar de luto Que te llevas un buco como vengas a los locos Oye, no escondas a tu jeva cuando llego Que me voy a la cadera y si me pongo me la llevo Te quedas a dos velas y pagando rombeleros Yo me quedo con ella y tu botella me la veo Contenido espeso como el humo de la sisa Guárdate los pesos que mis copas te lo sisan Si sabes que no tengo pa' llenarme la visa Porque yo pago impuestos que te va desde Suiza Se escriben cuatro temas y se creen calígula Ya no sabes ni qué articular No sabes ni por qué se están drogando Yo estoy bailando mambo y te bailo la mandíbula Lo peleo hasta que me dejo los piños Me dejo la piel, no me importa hacerme daño Cariño, no me digas que si soy extraño Que soy más natural que el moreno de tu coño Aquí la oveja blanca se ha extinguido Ha llegado a tu rebaño el lobo enfurecido Vamos, vamos, mídete conmigo Que he matado los tuyos porque muere por los míos Primo, no te cata de que te vacilo Pa' ti lo jala hasta la plata ya le he vendido Se pone a cuatro patas pero solo si es conmigo La tuya se te escapa cuando te queda dormido Rimo, para poder sentirme más vivo Pillo la baza si puedo a 05 Dinos que de dónde sacamos el chito Que te hago todo el spoiler si le meto a tres partidos Sé que estoy todo loco, me coloco con el bondo Todo el sofocón, vaya colocón, locón Madrid, cuatro de la tarde se avecina insolación Será por la oración, que peta el sol, vale por dos Oye tonto, tu gente flipa cuando lo rompo Me la suda la fama, me la suda tu polo Me pongo clip y rima sin top ni son Y si con uno ya te cagas ahora son dos Si mejor este jodo aterriza Te devuelvo la putada, no la sonrisa Aunque suelo ser un tipo animao como Pixar Tu aquí no has pintao así que cierra la boquilla Estoy más en la onda que un Nissan Estoy más engorilao que la mona chita Esa gata gota a gota te ha quitado la guita Iba de barata y se ha quedado bonita Tu saca el papel que voy poniendo musiquita Lo bueno de hoy, luego la vida te lo quita Lo todo se arregla con un toque de varita Tu rollo no se lo tragan a nadie ni lo mastican Antes que ir con careta enseño esta carita Soy quien digo ser, lo que encuentro se aplica Siempre el dilema de lo que me pide el cuerpo O lo que mi cuerpo necesita Minus, Gerard, CSQ Ajá, Madrid 2018 Los chavales aquí Eh chavales que pasa aquí Me cago en la puta Madre hostia puta ya Matre hostia puta ya Me cago en la puta En el minuto